Siempre fuiste tú La primer persona Que estabas en mi mente A cada instante, a cada hora Siempre fuiste tú Esa alegría Que solo con mirarte Alegrabas a mi vida Yo daba todo por ti Yo siempre te defendí Yo te daba hasta mi vida Me la rifaba por ti Pero ya ves no es así Y siempre fuiste tú, chiquitita Y así suena su amigo Víctor Valverde Y eso Nunca imaginé Que mal me pagará Que dijeras cosas Y en a mí mal me dejara Todo olvidaré Hasta tus caricias Y estaré muy mal Pero tan solo algunos días Juro no voy a llorar Aunque voy a recordar Esos momentos felices Que juntos pasamos Pero lo voy a olvidar Yo daba todo por ti Yo siempre te defendí Yo te daba hasta mi vida Me la rifaba por ti Pero ya ves no es así Yo siempre te defendí